El fin de la espantosa pesadilla Al seguir las terceras órdenes de quien en su cuartel general y en los lugares de máximo riesgo supo conducir a sus tropas sin una vacilación ni una duda las fuerzas militares de tierra, mar y aire y la falange exponente de potencia y disciplina desfilan ante el caudillo y jefe de nuestro estado El fin de la espantosa pesada 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 El fin de la espantosa pesada